Nena como estas, yo aquí no tan bien Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo paso, trabajando estoy Y me imagino esas noches por asunción Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan Yo nunca quise, nunca te quise dejar Y si te preguntas por qué esto pasó Te juro nena Es por un futuro mejor Por un futuro mejor Extraño tantas rondas de tereré El fútbol con los perros Y el asado también Extraño a mis amigos y a mi mamá Extraño estar contigo y salir a bailar Pero por sobre todo te extraño amor Te quiero nena Quiero volver a Paraguay Quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay Quiero estar contigo Siempre que nos cruzamos Yo no te hablo Se me acelera el corazón Se me borra la razón Cuando yo me imagino que estoy con vos La, 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 la y amor, nunca se hemos nada juntos pero igual te extraño, que loca es esta sensación, que loco es este amor, que solo deja que seas mía en la ilusión, quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio, quiero que me calientes como el sol de febrero, quiero que seas el aire, que respiro en el día, quiero que seas mi amiga, mi amiga con oliva, quiero que seas la lluvia y que apagues mi incendio, quiero que me calientes como el sol de febrero, quiero que seas el aire, que respiro en el día, quiero que seas mi amiga, solo una noche de mi vida, hacerte el amor, sería un sueño, te comería toda como caramelo, yo sé que soy un loser pero me esmero, aunque si no tengo chances de tocarte un pelo, ya sé mi amor, ya sé soy poca cosa para vos, pero tengo algo grande en mi interior, no seas mal pensada, es mi corazón, soy mi amor imposible, pero no te llamo, nunca hacemos nada, son lo que nos vemos. ¡Vení nomás, bailá, no tengas miedo, vení a bailar conmigo, que estoy soltero. Vení nomás, bailá, no esperes más, que ella hoy me ha dejado y la quiero olvidar. Ha pasado el tiempo, me mal acostumbré y me puedo equivocar. ¿Está todo bien o está todo mal? Ya me importa poco lo que digan los demás. Hoy no brindo por amor, ni por nada en especial, esta noche brindo por mi soledad. Porque esta noche es noche de solteros, porque esta noche todo vuelve a empezar. Guardamos el anillo en el bolsillo, porque esta noche es noche de solteros, es noche de solteros, es noche de solteros. No puedo dejar de pensar en ti, aunque deba aceptar que seas amor. ¡Vení nomás, bailá, no tengas miedo! ¡Vení nomás, bailá, no tengas miedo! Una mujer un poco divertida, para no decir que sos una bandida. Nunca supiste decir que no. Nunca recuerdas la noche anterior. Yo soy solo uno más en tu vida, porque tú no sabes lo que es el amor. Me enamoré de una bandida. Me enamoré de una bandida. Me enamoré, no encuentro salida. Me enamoré de una bandida. Me enamoré, me enamoré. Lo portita, y lo portita, pam. Número uno. Recuerdo anécdotas de diversión Poca vergüenza, amigos y mucho amor Miro las fotos y veo solo buenos momentos Días de playa y noches de descontrol Hoy me estuve acordando de aquel verano Déjame decirte que no fue en vano Disfrutarnos, conocernos, cerveza y piriña Olvidarnos de todo y matarnos de la risa Hoy me estuve acordando de aquel verano Déjame decirte que no fue en vano Disfrutarnos, conocernos, cerveza y piriña Olvidarnos de todo y matarnos de la risa Sin compromiso, con beneficio Fuiste mi vicio, me sacaste de quicio Y tú bien sabes que me encanta recordarlo Como quisiera este verano repetirlo Sol, playa, encima de la toalla Tomarnos unos tragos, pasarnos de la raya Sol, playa, encima de la toalla Tomarnos unos tragos, pasarnos de la raya Paraguaya Saber Saber Ya sé que no es el momento, lo lamento Pero ya no puedo más Te extraño, quiero arreglarlo Aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos me amabas Yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo Sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos Sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos Controlarlo, ser o sea lo ideal No hace falta ser tan serio Si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro Donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Esta noche Yo daría lo que fuera Esta noche ya lo veremos Bailaremos este meneo No es que quiera llamar la atención Pero esto me gusta más que reggaeton Me dices que sí Me dices que no Me dices que yo No merezco probar El sabor de la sal Me gusta verte bailar Me gusta verte bailar Para adelante y para atrás Me gusta tu pollerita Tu remera cortita Y tu lápiz labial Por un beso Por un beso De tu boca De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera Por un beso De tu boca De tu boca Esta noche Yo daría lo que fuera Señores Esto es Cumbia Guanajuaya Así la gente se halla Usamos la mirada Cuando pasabas Luego cuando iba al baño Y tú bailabas Yo sé que yo te gusto Y tú me gustas Y tú me haces gusto Mucho gusto Yo quisiera conocerte Yo quisiera descubrirte Y que pase Lo que tenga que pasar Yo quisiera conocerte Yo quisiera descubrirte Y que pase Lo que tenga que pasar Que levante la mano El que quiera levantar Que levante la mano El que se quiera enamorar Que levante la mano Que levante la mano Que pase, que pase, que pase Lo que tenga que pasar No sé si yo me voy a enamorar Lo único que sé Es que contigo quiero estar En tu casa En boliche En el coche Toda la noche Yo quisiera conocerte Yo quisiera descubrirte Y que pase Lo que tenga que pasar Yo quisiera conocerte Yo quisiera descubrirte Y que pase Lo que tenga que pasar Yo quisiera conocerte Yo quisiera descubrirte Y que pase Lo que tenga que pasar Estuve pensando Y discutiendo Con mis propios sentimientos Algo nos cierra Muy dentro mío Muy dentro mío Pero aún así Hoy sigo aquí Sé que lo nuestro Es pasajero Fue el acuerdo Al conocernos Pero mi amor Escúchame ya Quiero que sepas Que quiero algo más Ya no quiero ser tu amante Quiero ser algo importante Ya no quiero ser tu amigo Déjalo ya Déjalo ya Y vení conmigo Te quiero solo mía Mi amor Un último favor Te pido Con el corazón Herido Partido Estoy perdido Si no te decides A estar conmigo Te lo digo yo No quiero ser tu amante Yo solo quiero ser algo importante Quiero que seas Solo, solo mía Yo ya no te quiero No te quiero Compartida Bajo la luz De las estrellas Tan solo pienso en ella La que conmigo juega Déjalo ya No te merece Solo dice Boludeces No te entiende Como yo Muevo por vos Ya lo sabes Dale, jugate de una vez Solo se vive una vez Bueno, por vos Ya lo sabes Dale, jugate de una vez Solo se vive una vez Nesta noche que no faça É você minha E tornar-me o seu Eu quero ser teu homem E que você seja minha mulher Esta noite que no serte mía E que me hagas tuyo Eu quero ser teu homem E que tu seas minha mulher Eu sei que a ti te gusta Quando te miro Quando te abrazo Quando me rio Eu sei que a ti te gusta Quando te cedo Quando te cedo Quando te beso Quando te pego Nesta noite que no faça É você minha E que me hagas tuyo Eu quero ser teu homem E que tu seas minha mulher Porque me encanta ver tu corpo em minha cama Desnuda me matas Me matas Porque me encanta Porque me encanta tu perfume em minha almohada Desnuda me matas Me matas Eu quero ser meu nome A veces llamo y no contestas Cuando te miro no me miras Soy el suplente del titular Ay, no quieres si a mí solo me usas a tu voluntad Tomas un poco y me llamas Me pides que yo te pase a buscar Y vamos juntos al mismo lugar Y luego me dejas, me olvidas y me vuelves a recordar Yo soy el número dos Al que no conoces cuando estás con él Yo soy el número dos Al que trepa tu portón para estar con vos Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Yo solo soy el jacaré Yo soy el jacaré El jacaré te va a poner Un bate con ospilla Tu papá Un bate con ospilla El titular El jacaré A veces quiero ser tu novio oficial Para no tener que andar Escoltiéndome en el placar Yo soy el número dos Al que no conoces cuando estás con él Yo soy el número dos El que trepa tu portón para estar con vos Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Yo solo soy el jacaré Ah, y me dicen el jacaré El jacaré, el jacaré Yo por mi bien me alejaré El Jacare, el Jacare No quiero ser masacaré El Jacare, el Jacare No quiero ser masacaré El Jacare, el Jacare El Jacare, el Jacare Te va a comer El Jacare, el Jacare Te va a comer El dacaré, el dacaré, dacaré.